Regresa con Alex Fernández con una condición, le jura dejar de beber. Le cumplirá, tras siete meses separados, nos enteramos que en abril, Alejandro Fernández, de 46 años, y Carla Laaviga, de 26, comenzaron a coincidir en reuniones de amistades en común en Guadalajara, y aunque en septiembre pasado dieron por terminada su relación tras cuatro años juntos, tiempo en el cual el potrillo siguió conquistando a chicas jóvenes y guapas, en junio por fin Carla decidió regresar con el cantante. Él le pidió perdón por todo el daño que le hizo, le dijo que sabía que tenía un severo problema con la fiesta y le prometió dejar la bebida. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.